No hay nada que puedas cambiar Es lo que quieren que creas Que seas una pieza más Atrapada en sus cadenas No pienses, no sientas Vive una vida muerta No decidas, no protestes No hay más futuro que el presente Sin duda que lo intentarás Salir de esa rueda No conoces la solución Desconoces la manera No pienses, no sientas Vive una vida muerta No decidas, no protestes No hay más futuro que el presente 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 Gracias por ver el video.